Aquí sí que hemos de ser taxativos, es no, es seguro que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vacuna no incluye el virus vivo atenuado, solo incluye material genético del virus, en un caso directamente, RNA mensajero, Pfizer y Moderna, y en el otro a través de un virus, pero que es un virus que está alterado para que no replique dentro de nuestro organismo. Por tanto, es absolutamente imposible que tras la vacuna yo pueda, o que la vacuna me pueda provocar la COVID-19. Sí que es verdad que ha habido gente que se ha vacunado y que después ha dado positivo, y que probablemente lo que ha pasado es que se ha contagiado en esos días en que se ha puesto la vacuna. Por tanto, relación entre vacuna contra COVID-19 y desarrollo de enfermedad, taxativamente no.